El trabajo, tener un buen trabajo, elegir cada uno donde quiere trabajar, es una de las fuentes de satisfacción de esta vida. Una vez más estoy especialmente satisfecha de acompañaros, Andrés, como siempre hago, porque me parece que sois un ejemplo de dinamismo de lo que está pasando en nuestro país y de la España moderna que todas queremos. Al final es el resultado de un trabajo de muchos años, de muchísimas personas que lo han venido haciendo y Zapagora es una gran familia y es un orgullo pertenecer a esta familia. Es como un iceberg, se ve el 5% de lo que hacemos. Esto hace que muchas veces los empleados no se den cuenta de todo el trabajo que hay detrás de todas las políticas que ponemos en marcha. Y como no se nos celebra muy a menudo, creo que es aún más importante el vernos hoy para celebrarnos a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!